Salón a todos, mi nombre es Jorge Burgo, pertenezco a la Academia Israel Esporte, y de aquí, en mi ciudad, huele aquí, en mi pueblo. Posición en cancha de lateral por izquierda. Y yo también estaré en Agile Internacional Perú 2022. Vamos por ese campeonato y por esas amigas peruanas. Estoy enamorado de una linda mujer que me quiere, que me ama.